Vámonos Un, dos, tres, cuatro Hoy voy a rodar, no me parará Me voy de viaje a la libertad Hoy voy a beber, no me detendré Ya necesito apretarme un desespero Hoy voy a fumar, esa pipa de la patria Ya necesito apretarme un desespero Hoy voy a reventar Ah 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 Si quieres tú venir Mi casita es aquí Con la banda No te vas a arrepentir Es que la suena ya Las tres van a tocar Aquí te espero Desde todo el arsenal Hoy voy a rodar No me parará Me voy de viaje A la libertad Hoy voy a fumar Esa vida de la paz Ya ni pensado Hoy me voy a arrepentar No 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 me voy a arrepentar Ya ni pensado Por la verdad ¡Gracias! Vamos a tocar algo, algo del rock de izquierda que tenemos preparado para ustedes Dice así ¿Qué tal amigos? Pues estamos muy contentos de presentarles a ustedes a la banda rocarrolea Este concierto y este disco en vivo, llamado Vivos Para todos ustedes lo hicimos con mucho esmero, con mucha preparación, con mucho profesionalismo Y esperemos que sea de su agrado Y va dedicado para toda la banda que ha seguido nuestra trayectoria de tres años Cuarto disco Y esperemos que sea de su agrado y que sigan apoyando al rock de izquierda ¡Somos los cafés! ¡Somos los cafés! Aún traigo el cabello largo y sus chamarras de piel Hoy me voy a las tocadas, he dejado de beber No puedes ver, no puedes ver, que soy el mismo de ayer El mismo loco que tú querías conocer He masturbado en mi cerebro y no te olvido No, 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 no te olvido Te habré encerrado en mis sueños más prohibidos No, 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 no me alivio Te recuerdo Te recuerdo Oh, no, 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 no Mall appreciation Deiyet Al traigo el cabello largo y sus chamarras de piel Aún me voy a las locadas a tocar con los cafés No lo puedes ver, que soy el vino de ayer El mismo loco que no querías conocer He masturbado mi cerebro y no te olvido No, 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 no te olvido Te hayan cerrado en mis sueños más prohibidos No, 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 no me alivio Te recuerdo Te recuerdo Saludos para toda la banda, yo soy Esteban, baterista de Los Cafés Ya no aguanto más la cruda moral Ayer le hablé y de nuevo me mando a volar Y no puedo evitar No puedo evitar que me sienta tan mal Tan mal Siento sin chatear Debo un dineral No puedo más Me hiciera hasta por batear Y no puedo evitar No puedo evitar que me sienta tan mal Pinchando la cruda moral Mino pan Ocho немét烈 No puedo evitar que me sienta tan mal Pensar y pensar Mi cerebro va a estallar Maldito alcohol Las cosas que me haces hacer Pero que te alandres Y me preguntan que te pusiste ayer Y hoy te sientes tan mal Ya no aguanto más La coda moral Ayer le hablé Y a mi madre me mandó chingar Y no puedo evitar No puedo evitar Que me sienta tan mal Pincha coda moral Y no puedo evitar No puedo evitar Que hoy me sienta tan mal Muchachos Un aplauso para ustedes que la neta Están bien prendidos esta noche Y bienvenidos Bienvenidos a este gran rock and roll Ya que estamos grabando Estamos grabando un DVD Y un disco en vivo Y para esto la banda Se tiene que ir con mucha energía Que se oye el pinche grito De la banda Que está aquí ahorita presente Y ya que los yo bien prendidos Vamos a tocar este tema Que se llama Chaquetas mentales Y quiero que me hagan el favor De escucharla Va para aquellas mujeres Que no entienden Que somos rock and roleros Y no quieren aceptar Que Esto es nuestra onda El rock and roll Dices que no aguantas más Que ya nunca volverás ¿Para qué haces un drama? Si de todos modos no te vas Que yo soy un perdedor Que mereces lo mejor Yo no sé tú qué pensabas Si en un principio sabías cómo soy Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Tengo mi vida Y la vivo al día No te han hecho aquí en las mentales Así soy yo Y rollo en el rock and roll Y rollo en el rock and roll Y eso es nuestra vida Mi vida Y forno Y chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si de todos modos no te vas Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Tengo mi vida Y la vivo al día No tengas chaquetas metales Así soy yo Mi rollo es el rock and roll Te ofrezco mi rock and roll Mi rollo es el rock and roll Te ofrezco mi rock and roll A huevo banda De acá de madre canamos bien prendidos Estamos muy contentos porque Aparte estoy viendo Viendo banda aquí que la neta siempre ha sido seguidora Y verdaderos rocarroleros Un aplauso para ustedes de acá de madre Vamos a tocar un rock and roll Que quiero dedicar muy especialmente Para mi nena Para Barbarita Que no pudo venir esa noche Porque allí en la entrada No deja entrar a menores de edad Pero Esta rollita se la hice a mi hija Se llama Barbarita Y es un rock and roll ¿Qué dice más o menos? Este disco se Decidió grabarlo por Cuestiones de De tres discos ya En el mercado Hay gente que pues nos preguntaba Que cuando grabamos un disco conmigo Y de hecho pues Está específicamente grabado para Para toda esa banda que sigue apoyando a los cafés Barbarita Yo te quiero a ti Porque eres mi vida Mi razón de vivir Por eso Barbarita Yo te quiero a ti Te siento triste Si te veo llorar Eres tan inocente Me mata tu mirar Te llevo a que en mi mente Yo no te voy a olvidar Eres muy hermosa Pero bien la tosa Llevas en el alma La facilidad De volvérmelo Barbarita Yo te quiero a ti Porque eres en mi vida Mi razón de existir Por eso Barbarita Yo te quiero a ti Margarita Pero ya te quiero a ti Eres muy hermosa, pero bien latosa Llevas en el alma la facilidad De volverme el loco Barbarita Yo te quiero a ti Porque eso es mi vida, mi razón de vivir Por eso, barbarita, yo te quiero a ti Por eso, chanquita, yo te quiero a ti Por eso, barbarita, yo te quiero a ti ¡Bien! Para toda la banda que realmente se dio cita a esa noche mágica Esa noche para nosotros fue la mejor de muchas Fue un momento muy especial para nosotros Estamos muy agradecidos con toda la banda Y esperemos que no sea el último concierto Vamos a seguir haciendo muchas cosas para ustedes En el centro de convenciones de Santa Cecilia A ver si es cierto, esa canción se llama Quiero una mujer y dice así Quiero una mujer que le guste rock and roll Quiero una mujer que me acerce como soy Quiero una mujer que le guste andar el monto Quiero una mujer que no me canje por otro Que le guste desmadre, que le guste rock Quiero una mujer que no me canje por otro Quiero una mujer que se vista bien roquera Quiero una mujer que me silla donde quiera Que le guste desmadre, que le guste rock Que le guste desmadre, que le guste rock Que le guste desmadre, que le guste rock Quiero una mujer que le guste rock Quiero una mujer Quiero una mujer Que le guste el rock and roll Quiero una mujer Que me ha siente como soy Quiero una mujer Que no se ande por las ramas Quiero una mujer Que le gusten las tocadas Que le gusten las madres Que le gusten los 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 madres A huevo, que le guste el rock Un aplauso para esos cabrones por favor ¿Ya se casaron o qué pedo? Muy chistoso, digamos, porque la verdad teníamos en mente Presentar el tercer disco que es Naturalmente Tenemos la decisión de hacer una presentación más íntima En un lugar más pequeño Con, no sé, una capacidad de 100 personas, 200 personas, algo más Pues más íntimo realmente Pero lo estuvimos consultando Estuvimos platicándolo con algunos organizadores Con Manuel Cruz y Alfonso Rojas Que estuvieron con nosotros apoyándonos en este proyecto De este concierto Entonces, pues ya empezamos a platicar Si metíamos a más bandas Invitar a otros amigos músicos Entonces, pues se fue saliendo todo como que un poquito de control Y ya lo que pensábamos hacer, que iba a ser algo más leve Pues terminó siendo una tocadota bien chida Que la verdad A mí en lo personal Me sentí muy contento con el resultado de este concierto Y muy satisfecho con la respuesta de la gente Que al principio pensábamos que no iba a llegar la banda que esperábamos Pero realmente nos hemos dado cuenta Que la banda rockarroler siempre ha sido fiel al género Y al rock de izquierda en esta ocasión Y la verdad fue un concierto inolvidable Y que nos vamos a llevar para siempre a nuestros corazones ¿Ya se cansaron? ¿Lo chingamos otro entonces o qué pedo? ¿Va? Bueno, esta rolita se llama Me vale madre la vida Ahora estoy decepcionado Ya no creo en el amor Pero tengo un gran amigo Y es el viejo rockarroler La vida no es nada fácil No lo puedo remediar Pero de ahora en adelante No se la van a acabar por mí Me vale madre la vida 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 A ver ahora sí cabrones Vamos al centro Dice así Ya me voy a la tojada Ya me quiero reventar Tengo esquí de chamarra Me la voy a portonear Quiero alimentar el alma Y cuando a mí me rompe el rol Quiero olvidar mis problemas Que se pude el corazón Me vale madre la vida 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 Yo estoy decepcionado Y no creo en el amor Yo estoy decepcionado Es el viejo rojo a rojo La vida no es nada fácil, no me puedo remediar Pero de verdad adelante, no se la van a acabar Me vale más adelante Me vale más adelante Me vale más adelante Me vale más adelante A ver que se vea la pinche raza Dice Ya me voy a tocarla, ya me quiero reventar Me escribe chamarra, me la voy a fotorrear Voy a alimentar el alma, de forma que me roja Que no olviden mis problemas a través del corazón Me vale más adelante Me vale más adelante Me vale más adelante Me vale más adelante ¡Echale Marco! ¡Echale Marco! Me vale más adelante No vale más el amor No vale más el amor No vale más el amor Yeah, a huevo Quiero que despidamos con un fuerte aplauso A Marco Marco González y Andrés Paniagua Un aplauso para ellos